Hace un par de meses atrás empezamos a diseñar la propuesta del Tecnológico, tanto la escuela de negocios como la escuela de comunidades que yo también dirijo. Pensábamos que hoy en el mundo universitario resulta de especial importancia el pensar la formación desde el límite que va más allá de las especialidades a las que cada uno de ustedes apunta como un legítimo derecho. En ese sentido nos pareció absolutamente pertinente, tanto la escuela de negocios como la universidad es que juntáramos estos esfuerzos y miramos convocar a nuestros egresados que están haciendo un trabajo notable en el campo del periodismo de comunidades. Lo más importante es compartir nuestras experiencias con ustedes, en los que están viendo el desarrollo educativo. Decimos que somos una generación privilegiada del sector, porque nosotros en la época de desarrollo, en la época de crecimiento económico, en la época de inversiones, ya no se hablaba como hace 15 años de inflación, de depresión, de crisis. Hacer el paralelo entre una época y otra enseña demasiado, porque ahora que estamos creciendo un poco menos, no estamos decreciendo, no estamos creciendo menos. Yo siempre he que declararlo porque mucha gente habla de crisis y no estamos en crisis, estamos en una época en la que estamos creciendo menos de lo que quisieramos, pero estamos avanzando. Yo sí digo, esta es la época más bonita para el periodismo económico en general, estamos hablando de cosas buenas, de cosas bonitas, ya no tanto de cosas malas. Hacer periodismo económico en estas condiciones es un grupo, de hecho, en mi caso, yo solamente comparto buenas noticias. Mi programa es solamente para hablar de buenas cosas. No sé si aquí hay al menos uno que haya visto el programa, pero la intención inicial, como se creó la propuesta del mundo empresarial, ha sido dar a conocer casos de éxito empresariales y fomentar el espíritu emprendedor, fomentar el espíritu empresarial en el país, convencido de que es la única forma de salir adelante. La única manera de que nosotros como país vamos a salir adelante es apostar por el desarrollo empresarial. Para mí, desde mi perspectiva, recibiendo mi experiencia de educación y profesional, no veo yo un Perú de empleados, veo yo un Perú de empresarios en el futuro, de muchas pequeñas y medianas empresas, de mucha gente queriéndose hacer millonario y luchando por ese interés propio de salir adelante, que mure de toda la economía atrás. Entonces, la capacidad de ser humano, de creación de riqueza, es el punto de partida para mover todo el engradaje de tu economía. Entonces, hacer periodismo económico con ese sesgo de compartir buenas noticias y de alguna manera dar a conocer casos de éxito, es sin duda un lujo, pero también uno tiene que tener la responsabilidad de empujar el cabo para hacer notar, para hacer saber, para alertar de que las cosas que se debieron hacer en épocas donde habían excedentes, no se han hecho bien y no podemos tratar de sol con detalle.